¡Hola compa! Con sentimiento, como usted sabe, claro que son las mías, compadre Y seguimos con la tradición de los zapateados en Hidalgo ¡Así bonito! ¡Hola Piedra Blanca! ¡Santa Piedra, como usted sabe! ¡Hola compa! ¡Siéntala bonito compa! ¡Sabor y estilo de juvenil! ¡Saludos para la raza de San Juan! ¡A lo que sigo va con el pato, nuestros amigos de Xuchitlán! ¡Santa Cruz y Tercero! ¡Santiago! ¡Sí señor! ¡Santarcolo! ¡Y ahí espera la chica Bolivia! ¡Santarcolo! ¡Oh, Piedra Bolito! ¡Y saludos para mi bello pueblo nuevo! ¡Saludos para San Lorenzo! ¡Esclenza! ¡Meren Ignacio! ¡Santarcolo! ¡Oye! Gracias por ver el video